Ella no me quiere a su lado Tiene algo que esconder Ves lo que quiere un payaso Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oigues de relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oigues de relajo Y no es mi orgullo, panita No es mi orgullo, panita No es mi orgullo, panita